Cuba Información Hace justo 10 años entrevistábamos en Cuba Información a Blanca Ecaut, a la que le damos una cálida bienvenida. La entrevistábamos en un encuentro de solidaridad con Venezuela, con su país, un encuentro de carácter estatal del conjunto del movimiento en el Estado español. Blanca Ecaut, que pertenece a la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, ha tenido diferentes cargos en este proceso de la Revolución Bolivariana, ha sido ministra en dos ocasiones, ministra de Comunicación e Información y también ministra para la mujer y la igualdad de género en Venezuela. Bueno, pues conversábamos hace 10 años en aquel encuentro de solidaridad. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándote por el motivo actual de tu estancia en esta localidad, en Bilbao, donde se encuentra el estudio de Cuba Información, porque creo que el motivo es parecido. Sí, agradecer mucho a Cuba Información por el trabajo que hacen de decir la verdad sobre nuestra América. Y sí, aquella vez fue por sí la herida necesaria y agradecida siempre por la fuerza que imprimen los compañeros, compañeras, camaradas, por garantizar justamente romper los bloqueos mediáticos, la manipulación enorme, la satanización que hay en contra de nuestros pueblos y nuestros procesos. Y efectivamente estoy nuevamente invitada a este encuentro de solidaridad con Venezuela. Venezuela, al igual que Cuba, todos nuestros procesos de transformación, de revolución hacia la justicia, la democracia verdadera, pues siempre somos víctimas de estas agresiones y sobre todo de esta especie de guerra mediática muy, muy fuerte en contra de nuestros pueblos y lograr esa solidaridad que rompa esos cercos, que busque la verdad y que transmita la verdad, es para nosotros fundamental. Y he venido justamente a acompañar en este espacio de solidaridad con Venezuela. Vamos a hablar un poco sobre la situación del país de Venezuela en estos momentos. Se van a celebrar muy pronto las elecciones presidenciales, pero antes de eso, antes de hablar de la campaña electoral y de cómo se presenta, te quería preguntar sobre la situación del país, la situación económica y social. Hay una enorme demonización del proceso venezolano desde hace muchos años, sobre todo en los últimos cinco o seis años, pero parece, pudiera ser, pudiéramos extraer la conclusión leyendo en los últimos meses o en el último año las pocas noticias en Europa que se publican sobre Venezuela, que la situación podría estar mejorando a nivel social y económico. ¿Esto es así? ¿Cómo está la situación actualmente del país? Bueno, Venezuela es víctima de una agresión imperialista. En este momento más de mil medidas coercitivas, unilaterales, genocidas. Ellos denominan esas medidas sanciones, pero obviamente Venezuela es un país soberano, no puede ser sancionado por nadie, es un país independiente. Hemos estado, estamos ahorita justamente después de todo un conjunto de cosas como intentos de magnicidio, de invasión, de sabotaje permanente del sistema eléctrico, intentos de golpe de Estado, de cambio de régimen, en medio de todas esas situaciones y de un bloqueo que no solamente fue un bloqueo financiero, fue un bloqueo físico, naval, avanzando. Es una cosa extraordinaria. Venezuela llegó a quedarse con el 1% de su ingreso. Todo lo que era el ingreso a través de la venta petrolera fue echado por tierra. Las sanciones, estas medidas contra nuestra empresa petrolera fueron brutales. La imposibilidad de hacer el más mínimo mantenimiento, porque no podíamos comprar ni un tornillo. Eso llevado a todos los niveles, a la salud, a la educación, pues generó una situación muy conflictiva, además con operaciones internas para promover una guerra civil, que fueron las guarimbas del 2014, luego en el 2017. Todas estas estrategias sistemáticas de intentar hacer revoluciones de colores, cambio de régimen, como le pongan, ayuda humanitaria. En medio de todo eso, Venezuela logró resistir los momentos más duros, porque hay un pueblo organizado. Y ese pueblo consciente, organizado, enfrentó cosas como la pandemia. Mientras el Washington Post, el New York Times, decía que Venezuela iba a ser el epicentro, el mundial de la pandemia, Venezuela fue uno de los países que mejor pudo atender esto, con los menores índices de contagio, y con los menores índices de mortalidad, en medio de un bloqueo donde nos robaron el dinero efectivo que habíamos entregado a la Organización Mundial de la Salud, y fue secuestrado por los mismos que nos han secuestrado el oro, que se robaron Zidgo, que se robaron Monómero, que en medio de esas circunstancias, Venezuela logró con un gobierno que se pone al servicio del pueblo, y con un pueblo que gobierna en los territorios a través de consejos comunales y comunas, enfrentar esto y salir en lo que podía haber sido una cosa terrible, airosos. Entonces creo que hemos aprendido además, el modelo neocolonial hizo de nuestra América, y particularmente de Venezuela, con país petrolero, un país muy dependiente en el tema económico. Y este bloqueo nos obligó a transformar muchas cosas, y entre esas, el desarrollo de muchas de nuestras fuerzas productivas, y hoy tenemos casi que un 90% soberanía alimentaria, estamos produciendo lo que nos comemos. Esto es increíble, porque en medio de una estrategia de guerra incesante, que nos quería justamente en una guerra de perros, guerra fratricida, hemos mantenido la paz, hemos avanzado en la construcción de democracia popular, de democracia revolucionaria, de verdadera, participativa y protagónica, y además hemos desarrollado, no ha sido fácil, ha costado bastante, hay heridas muy profundas, pero hemos logrado avances en lo económico, en lo político, en lo social. Blanca Caut también ha tenido, dentro de sus responsabilidades en el proceso revolucionario venezolano, ha sido la coordinadora nacional del gran polo patriótico, Simón Bolívar, con lo cual tiene una gran experiencia de diálogo, de negociación, entre fuerzas políticas de izquierda que apoyan el proceso revolucionario. Y estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, presidenciales, el día 28 de julio. Es una noticia internacional, los medios de comunicación la están cubriendo de la manera en que normalmente la cubren, poniendo el foco mediático, sobre todo a los factores de oposición, sobre todo poniendo el foco mediático sobre uno de los personajes o de las figuras de la oposición, muy concreto. Y me gustaría que nos hicieras un pequeño análisis de situación, cómo se está dando ya esta campaña electoral, cómo está trabajando la oposición venezolana, cómo está trabajando la unidad de fuerzas, que son 10 partidos los que apoyan este gran polo patriótico, 10 partidos, entre los cuales está el PSUV, al que tú perteneces, pero también hay otros partidos menores. Y bueno, que nos pudieras hacer un pequeño adelanto de tus predicciones. Bueno, nosotros nos estamos organizando, Venezuela ya va por su proceso electoral número 30, para nosotros la consulta y el proceso electoral es algo cotidiano, es parte de lo que entendemos que es fundamental para el ejercicio de la democracia. Hace muy poco tuvimos unas elecciones, una consulta nacional popular, justamente para que la gente votara por los proyectos en cada comunidad, en cada circuito comunal, en cada comuna, por los proyectos más importantes, porque era un pueblo que se ha organizado para planificar, para ejercer, para ejecutar justamente acciones de gobierno en los territorios. Y en ese proceso electoral participaron 4.500 circuitos comunales, ahí había más de 21.000 proyectos en la mesa, participaron más de 46.000 consejos comunales, millones de hombres, de mujeres, que hacen de la elección, de la consulta, de la participación, un hecho cotidiano. El año pasado tuvimos una elección extraordinaria, una consulta para la defensa de nuestro territorio esequivo, ante la ambición imperialista de las petroleras, que pretenden sembrar guerra y muerte en un territorio que es venezolano. Pero digo esto porque para nosotros la consulta es todos los días, nosotros tenemos elegidos más de 3 millones de voceros del Poder Popular, nosotros escogemos, elegimos, actuamos de manera democrática en todos los niveles de organización, tanto territorial como sectorial. Para nosotros eso es cotidiano. Y bueno, nos preparamos siempre con mucha fuerza para que un proceso electoral sea también un salto cualitativo en la conciencia. Para ir a estas elecciones del 28 de julio, que es justamente el aniversario, el cumpleaños del comandante Chávez, 70 años, pues nuestro presidente fue a una consulta donde se hicieron más de 56.000 asambleas para desarrollar el programa de gobierno, el plan de gobierno. Ahí se establecieron siete transformaciones fundamentales para el comandante presidente obrero, Nicolás Maduro, habla de las siete transformaciones.net, nueva época para la transición al socialismo. Si hay transición, es hacia el socialismo, a la construcción de un mundo de iguales, de justicia, de equidad y de protagonismo de nuestro pueblo. Entonces, ahí se debatieron en estas más de 56.000 asambleas en torno al tema económico, al político, al social, al de la seguridad, de la paz, de la defensa de nuestro territorio, al de la ecología, al de la visión también de la nueva geopolítica, del mundo multipolar, pluricéntrico, las responsabilidades. Y es un debate en todos los niveles, tanto en el territorio nacional como en cada uno de los sectores. Entre las mujeres, en la juventud, las personas con alguna discapacidad, los adultos y las adultas mayores, la sexodiversidad. No hubo sectores religiosos, todos, que no hicieran su aporte. Porque no es la elección de un individuo, es la elección, la decisión por la defensa de un proyecto, de un proyecto que para nosotros es histórico y que es fundamental. Y más allá del proyecto, es la defensa de la soberanía. Nosotros sabemos que del otro lado está la intención permanente, que no ha cesado nunca de recolonizar, de doblegar, de hacer retrogradar a nuestro país de nuevo a la dependencia y a la barbarie. Entonces, para estas elecciones se ha organizado, escogimos en cada una de nuestras calles, más de 256.000 asambleas hechas en las calles para escoger al candidato nuestro, en nuestro caso, el presidente Nicolás Maduro. La gente en la calle, la gente en la comunidad, en cada una de las unidades de batalla, las VCH, Hugo Chávez, Bolívar Chávez, se escogieron y se habló, es decir, por qué, para qué, cuál es el objetivo de este escenario y de manera unánime el Partido Socialista Unido de Venezuela logró este consenso nacional porque se mantuviera nuestro presidente obrero por haber demostrado su cualidad revolucionaria y de lealtad al pueblo y a la decisión popular, de lealtad también al legado del comandante Chávez, de firmeza ante toda la agresión imperialista, pero también de convicción para mantener la paz por encima de toda agresión, defender la paz, defender el diálogo y entender que la paz es determinante para seguir avanzando como pueblo en la construcción de una democracia verdadera. Entonces, ha sido un proceso enorme de debate del programa, un proceso de consulta democrática de quién era nuestro candidato y por qué y luego de organización para la victoria, es decir, de garantizar que en cada espacio logremos efectivamente convencer en medio de una agresión donde hay heridas profundas, es decir, el bloqueo, las sanciones, con medidas coercitivas, que ellos llaman sanciones, han hecho daño, han hecho que muchas de las conquistas heroicas, Venezuela se convirtió en uno de los primeros países en cumplir las metas del milenio, logramos que el proyecto de la FAO, de alimentación, llevara el nombre de Hugo Chávez por cómo había sido efectivo en Venezuela, logramos saldar deudas históricas en educación, en vivienda, en salud, pero el bloqueo tuvo un impacto enorme, así que hubo que desarrollar estrategias distintas, los comités locales de abastecimiento y producción, para en medio de la precariedad, producto de una estrategia, primero de contrabando de extracción para dejarnos sin producto, luego de escasez programada, hasta de sabotaje ya a la producción nacional, de impedir que pudiéramos traer alimentos, todo eso nos llevó a momentos muy difíciles, y en medio de esos momentos el presidente Nicolás apeló justamente a la organización del pueblo, que es el espacio donde es posible el milagro, tanto para atender una pandemia como para llevar el alimento, o para garantizar la soberanía, la defensa, la organización de las milicias del pueblo, allí en el territorio para defender la paz, desde la visión profundamente democrática de que se ejerce el gobierno allí, en el territorio, la gente, y la convicción de que solo se puede mandar obedeciendo al pueblo, si pierdes la escucha, si pierdes el diálogo con tu gente, con la gente, estás garantizando la derrota, así que el diálogo, el encuentro, la asamblea, la consulta, la democracia, es la fortaleza fundamental del proceso revolucionario. Bueno, Blanca Caut, o con Blanca Caut, nos une también una afinidad, vamos a decir, profesional, en el sentido de que ella procede del mundo de la comunicación, ha sido ministra de comunicación e información, pero previamente ha sido, por ejemplo, presidenta de Venezolana de Televisión, de Vive TV, dos medios públicos, procede también de los medios comunitarios, Katia TV, fue una de las personas que fundó aquel medio, la guerra comunicacional, la guerra mediática que tanta incidencia ha tenido contra el proceso venezolano en los últimos años. ¿Cómo está ahora? Porque, indudablemente, nos estás hablando de democracia, nos estás hablando de participación, y sin embargo, en los medios, nos siguen hablando de dictadura, y de régimen autoritario. ¿Cómo casa esto? Esa batalla, creo que una de las batallas más importantes, que debe librar, no solamente la revolución bolivariana, a la izquierda, en el mundo. Porque creo que el anhelo de control y de dominio que ambicionó el capitalismo para efectivamente ejercer su poder sin resistencia está en este tema de las redes sociales. Es decir, llegar a más gente a un mismo tiempo, y además impidiendo la posibilidad del encuentro colectivo. Ahora es totalmente individualizada la cosa y tengo un algoritmo que si a ti te gusta el fútbol, pues va para ti la cosa con fútbol. Y si te gusta la novela, pues con esto. Y si te gusta, entonces todo está como dirigido ya no solo a dividir el país, la comunidad, o la familia, sino el individuo. Fragmentarte. Porque al final pareciera que como está tan dirigido a ti específicamente por tus gustos o por tus miedos, pareciera que termina siendo tu idea la que te imponen y terminas pensando así como que tengo identidad con esto. Quien tiene ese poder de ese mundo del gran hermano ahora de manera tan clara pareciera ser entonces que fuese ese poder infalible. Sin embargo, nosotros en la revolución bolivariana siempre hemos creído que la comunicación humana va más allá de los medios. Hemos creído que todo el pueblo debe ser un pueblo comunicador. Entendemos que la acción política es una acción básicamente comunicacional. Pero yo te decía para nosotros una campaña no es un evento electoral. Para enfrentar un modelo tan brutalmente propagandístico como el capitalista de alienación y de pretensión de control es necesario estar en una campaña permanente por liberar la conciencia, por emancipar, por despertar. Y eso es una tarea cotidiana de la revolución bolivariana. Así hay un cantor muy importante para nosotros Alí Primera y hay un pedacito de esa canción donde él habla de un encuentro con Bolívar, el niño que se encuentra con Bolívar y le dice tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente que alcen más y más la frente para merecer la gloria. Hay que estar permanentemente en esta acción de agitar y despertar. ¿Pero cómo haces con las redes? Eso es un debate. El presidente decía en algún momento redes, hay que ir a las redes y luego a las calles y hay que ir a las paredes, a los murales. Pero ahorita dice no, no, no. Definitivamente la fórmula no es así. Esa plataforma es de ellos. Así que primero tenemos que estar en la calle, hacer el vínculo real, humano, verdadero, basado en la verdad, basado en la solidaridad. Tenemos que estar presentes despiertos y luego vamos a las redes. Entonces es calles, redes, medios y paredes. Sí, en ese... Y luego decía, bueno, pero le agregamos una más porque a veces el enemigo también utiliza estrategias del rumor en algunos espacios. Entonces, pues entonces también tenemos que ir al boca a boca, al radio BEMBA, decimos allá. Hay que estar hablando hasta en los espacios públicos, hay que estar diciendo, hay que estar permanentemente, no solamente construyendo, digo, en la calle, en tu comunidad, en tu fábrica, en tu liceo, en el campo donde estás desarrollando la vida o en tu casa, hablando, dejando de ser espectador pasivo, dejando de ser consumidor de cosas y convirtiéndote en protagonista de tu historia, de tu vida. entonces, ese espacio de la calle para nosotros es la organización en el consejo comunal o en el comité local de abastecimiento y producción o en el consejo de organización campesina o estudiantil o juvenil o en los adultos mayores, en cada uno de los ámbitos, movimientos en que está organizado el pueblo, sino que además hay que ir a las redes conscientes y organizados. Si vamos a las redes absolutamente desprovistos de pensamiento crítico, lo que hace es avasallarnos. Entonces, tenemos que ir también a esa batalla que es una especie de, es una batalla comunicacional donde ellos tienen un ejército y nosotros una pequeña guerrilla. Hay que ir absolutamente articulados y conscientes. Entonces, ya no podemos ir como de manera espontánea. Ahora nos organizamos. Es decir, nos organizamos no porque tenemos un tanque pensante. Nos organizamos porque decimos, bueno, cada quien tiene un teléfono, ahí nos está llegando este veneno, ¿de qué manera nosotros decimos nuestra verdad? ¿Cómo es una verdad que es oportuna que llegue? ¿Cómo es una verdad que no sea solamente reaccionando a los distractores que nos lanzan? Es una verdad que nos unifique, es una verdad que nos ayude a tener esperanza, a renovar nuestra fe en nosotros mismos, en nuestra historia, en el proyecto y no a la estrategia de miedo, división y sobre todo de incertidumbre que generan las redes. Entonces, no es una batalla fácil. Antes nosotros hablábamos de pueblo comunicador. Yo creo que es la primera revolución que gana un golpe mediático como fue el del 11, 12 y 13 de abril y lo hizo con el pueblo en la calle, con el pueblo que no se quedó esperando a ver que salía en la tele, con el pueblo que no se puso a buscar información en las redes, sino que salió, buscó la verdad y dijo la verdad y construyó la solución que fue rescatar al comandante y volver a la democracia real, verdadera y revolucionaria. Bueno, por último te quería preguntar, Blanca, ¿sabes que este medio es un medio especializado en información sobre Cuba o sobre la manipulación informativa en torno al tema de Cuba? Cuba y Venezuela son dos procesos políticos e históricos que sufren una guerra no convencional diversificada. ¿Crees que es del mismo tipo? ¿Hay diferencias? ¿Consideras que es la misma guerra? Es la misma revolución. Cuando aparece la revolución bolivariana, Cuba estaba solita. Fue un momento muy difícil. Hace un ratito estaba dando una declaración y hablábamos del ALCA. Estaban firmando en el año 2000 todos los presidentes así de la región de toda América a favor de la entrega de nuestra soberanía al imperialismo, a las corporaciones que gobiernan Estados Unidos. La eliminación de las fuerzas armadas de todos los países para tener una sola, la de los marines gringos. La entrega de petróleo, del agua, de las tierras, de los minerales estratégicos. Todo, todo. Y estaban así aplaudiendo a todos. El único país que se oponía no era invitado, obviamente. Cuba estaba aislada. Y si de él no era invitado a ninguna cumbre. Y en ese momento llegó Chávez. Y él, en el año 2000, nos dijo cuando había que hacer Venezuela puso una objeción. Nosotros decimos que hay que escuchar a los pueblos. Alrededor de este encuentro hay barricadas. Los pueblos no están siendo escuchados. Y no podemos, tenemos una objeción para la firma. Fuera la única. Y en cinco años el Alca se fue al carajo en Mar de Plata. Hubo un cambio radical. Una postura firme es determinante. Y esa postura firme fue Cuba. Cuando todo, cuando el neoliberalismo anunciaba el fin de la historia, cuando no había nada que hacer, cuando cayeron las ideologías, había una antorcha encendida. Cuba. Y yo creo que no habría podido iniciarse la revolución bolivariana si Cuba no hubiese sido ese bastión de dignidad. Pero también creo que Cuba no hubiese podido resistir si no aparece en el horizonte de Venezuela. En ese momento fue estratégico que Bolívar volviera y que se generara ese nuevo escenario. Obviamente hay una contraofensiva imperial y contra quienes uno resistieron cuando parecía que todo estaba perdido y contra quienes abrieron un camino que fue ejemplar. Es decir, iniciando el siglo XXI con una revolución en el marco de la democracia que ya habían estigmatizado hasta saciarse a Cuba y parecía que no podía ser un referente. Entonces aparece Venezuela que no se hubiese mantenido sin Cuba, sin las misiones cubanas, las misiones que hicimos bolivarianas, pero que implicó una fórmula para garantizar derrotar el analfabetismo, una fuerza como la formación de médicos para atender la salud. Es una sola revolución. Es la revolución que soñaba Bolívar de patria grande que es absolutamente imprescindible para nuestra independencia. Es patria humanidad de Martí. Entonces, claro que nos atacan iguales, es una misma forma. Lo que nos aplican a nosotros se lo aplican a los cubanos y luego van por los nicaragüenses y así. Es una fórmula. Lamentablemente, esa unidad de los capitalistas tan brutal del imperialismo para a una sola voz decir lo mismo en todo el planeta contra Cuba o contra Venezuela o contra Nicaragua contra Bolivia no es igual por la izquierda. Es decir, la izquierda cree muchas veces ah, pero será verdad esto que se dice Cuba. Pero bueno, no importa que te lo esté diciendo el imperio más asesino y criminal que cómo va a estar preocupado por el pueblo venezolano si no le interesa el pueblo norteamericano. Si hay millones de personas sin vivienda en Estados Unidos. Si hay millones de personas que fueron condenados a la muerte también con el tema de la pandemia no les importó. Es decir, si hay centenares de miles de jóvenes muriendo por fentanilo entonces a alguien se le puede ocurrir que está preocupado por la libertad y la democracia en Cuba o en Venezuela. Por Dios, pero tú tienes sectores de la izquierda que terminan pero de verdad será democrática pero esa elección irá a ser pero no estarán los cubanos. Es increíble porque que opere sobre la masa pareciera lógico pero que opere a veces sobre sectores que han asumido las banderas del socialismo es muy 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 duro es muy difícil y por eso valoramos tanto la solidaridad. Por eso es tan importante que exista Cuba Información. Es decir, que alguien en medio de todo el estigma la satanización y la agresión contra nuestros pueblos asuma decir la verdad defender la verdad gracias muchas gracias. Pues nada muchísimas gracias a ti Blanca y bueno un honor y muchísima suerte en este viaje al País Vasco a Europa para participar precisamente en un encuentro de solidaridad Euskal Herria País Vasco con Venezuela y muchas gracias. Gracias a ustedes un abrazo gigante. Gracias.